Si el auto sale de planta con un número de serie y ellos lo facturan, ese número de serie, pues en teoría es como una huella digital y no podría haber una duplicidad. Entonces para mí el güey está muy puerto, muy muy puerto. Y el que no te ve en la cara, pues lo sostiene. Como cliente, yo veo que esto es un fraude. Yo estoy pidiendo que arreglen sus porquerías, porque para mí eso es una porquería. Ok, pues entonces nos quedamos en que seis meses después resulta que tiene plantas. Así es, pues me manda el comprador. Que por cierto, no están aquí ustedes para saberlo, pero el comprador está aquí, obviamente. Es un tema que están llevando en conjunto. Claro, sí. No estás lavando las manos. Para nada. Como muchos se pudieron haber hecho. Pero al final de cuentas, también hay que mencionarlo, pues si él tomara la actitud de las agencias, pues él lo revisó y ahora ráscate como puedas. Al final de cuentas, aquí están los dos. Mira, ir a la agencia la primera vez fue el comprador para saber qué es lo que había sucedido. Entonces cuando él va a darlo de acta, le dicen tiene placas. Ajá, va a tránsito del Estado de México y le dicen tiene placas. Por los temas de la pandemia y todo eso, no le querían dar mayor información, porque pues no había, como todo el personal, logró que le dieran el número de placas. Entonces me llama, me explica. Yo todavía no conocía a fondo todo el tema. Le dije, pues vamos a verlo con la agencia. O sea, yo lo compré con placas. Vamos a verlo con la agencia. Y lo clásico, ¿no? Tú estás muy seguro. Sí, sí, sí. Lo compré con la agencia. Si es KIA, ¿usted cómo va a creer que van a ser estas marranadas las agencias? Que las marcas los van a solapar, por Dios. No, estamos en México, es primer mundo. Eso no pasa. Eso no pasa. ¿Qué hiciéramos? Fuimos. Bueno, él fue la primera vez y me dijo, ya contacté a un gestor que es el encargado de KIA. Que aparte, perdón que te interrumpo, el vio de Texcoco. Texcoco. Tiene que estar viniendo. Exacto. A Vallejo, a mi domicilio, pues ahora acá. Hasta acá. Yo por eso también estoy dando la cara, porque yo no quiero que él se quede con un problema. Y pues creo que es un problema compartido, ¿no? O sea, que tenemos que dar la cara a los dos. La segunda vez fuimos a Vallejo con el gestor porque no nos tomaba el mensaje. ¿Cuándo fue la primera vez? Le dijeron, sí, vamos a ver qué fue lo que sucedió y te damos respuesta. Yo te hablo. Yo te hablo. Como cuando buscas una chavaya. Exactamente. No nos llames, nosotros te llamamos. Ok. Estuvo intercambiando en los primeros días mensajes de WhatsApp hasta que dejaron de contestar. En la agencia. En la agencia. Con el que se supone que era el gestor de placas o el encargado de las placas. De las placas de la agencia de KIA Vallejo o de Sur Norte. Exactamente. Entonces le dije, no, no, pues no nos pueden dejar así, vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿En cuánto tiempo les dejó de contestar? Fue más o menos como un mes. O sea, 20 días. 20 días o menos de estarlo viendo. De estarlo viendo. Nos vamos a la agencia. Nos tardaba muchísimo en que este señor nos atendiera, como que se asomaba y como que no quería. Exactamente. Y nos dijo, es que lo estamos revisando. Pero yo no soy el encargado de placas. Ahí ya se ves lindo. Le dije, es que no nos estás atendiendo. No, yo no soy el encargado de placas, pero les ayudo a veces a hacer placas. Voy a escalarlo con el gerente. Yo, nosotros le llamamos. Ah, ok. A la semana, bueno, a la siguiente semana, porque fuimos un jueves, el lunes, yo ya estaba llamando a la agencia y no me pudieron comunicar con nadie. Entonces, yo comencé a atacar en Twitter. La verdad es que era mi única forma de buscar un camino de que alguien me escuchara. Empecé a atacar en Twitter todas las publicaciones que hace KIA. De una forma sarcástica, a veces agresiva, pero tratando de que alguien me ubicara. Me contestan por mensaje directo que me comunicará al call center. Me atiende Jorge González y me dice que le va a llevar el caso. La verdad es que me dio cierta paz porque me dijo, no te preocupes, nosotros somos el corporativo, nosotros vamos a darle seguimiento, vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Bueno, lo estuve buscando porque pues ya había tardado. Pasaron nuevamente. ¿Me comentaste que te dijo que creo que en tres, cuatro días inicialmente? Bueno, ese ya fue un después. Ah, fue después, ok. No me daba una respuesta, pasó como un mes, diez días más o menos. Y me mandó un correo. Me dice, oye, el señor Camarena, perdón, de KIA Vallejo, es el gerente comercial. Te va a atender. ¿Tienes ese correo? Sí, tengo el correo. Y me comunicó con el comprador y le dije, ya lo hicimos, nos va a atender el gerente comercial. Pues yo creo que esto ya va suave. Nos dieron cita y cuando llego, mi sorpresa es que me dice el gerente comercial, Ramón Camarena. Eh, ¿a qué vienes? Y le dije, oye, esto tiene mes y medio, mes, diez días, o sea, no sabes ni a qué vengo. Dice, no, es que me dijeron que emplacaste dos veces tu carro y que ahora quieres que KIA te pague las tenencias que debes de unas placas. Oye, para esto, creo que omitimos ese tema. Tiene dos placas, pero además de que tiene adeudos. Exactamente. Lo curioso es que la placa se dio de alta con una factura de 24 mil pesos. 24 mil 900 hasta la factura, era lo que iba. Cuando ya empezamos él y yo, el comprador y yo, a darle seguimiento, al sacar la línea de captura, primero nos dimos cuenta que la factura con la que lo dieron de alta es un mes justo antes de que yo comprara el carro. Está el 29, 26 de septiembre, la factura con la que dan de alta en el Estado de México. La factura no la podemos ver porque no tenemos acceso a esa información, pero en la línea de captura viene un valor de 24 mil 900 pesos. Cuando mi factura es por 249 mil... ¿245 mil 900 pesos? 45 mil 900 pesos, ¿no? Entonces ahí les faltó poner un 5, este... Un 0. Sí, para completar el valor del auto. Y vemos que no se pagaron ninguna tenencia. Porque aparte, acabo de mencionar, y te lo están viendo en las imágenes, la clave vehicular coincide. La clave es la misma. O sea, es el mismo carro. No hay de otra, es el mismo carro. Lo emplacaron y lo facturaron un mes antes de que yo lo comprara. Ya con esta información, pues yo llevo toda la documentación y le digo al señor Camarena del gerente comercial. Pues primero me moleste de que no supiera que iba, ¿no? Sí, claro. Espere un mes y medio para que me sacaran una cita con él. Sí sabía, tan es así, que te dijo que querían que ellos pagaran, que tú querías que ellos pagaran y demás, haciéndose las víctimas. Exactamente. Como siempre, ¿no? Y le dije, a ver, mira, aquí está todo. Yo traigo aquí mi factura, yo compré el carro aquí. Aquí está mi recibo de la gestoría de las placas. Yo lo compré en octubre. Ustedes me hicieron todo y yo saco un carro supuestamente nuevo. Cuando quiero hacer el cambio de propietario y pasarlo a otra entidad, me doy cuenta que el carro tiene una factura anterior, placas en Estado de México. Y entonces el carro para mí no es nuevo. Para mí, de entrada, así lo primero que yo digo, el carro no es nuevo. El carro lo usaron un mes y luego me lo vendieron a mí. Ahí es donde me bota, y por eso te comentaba desde el principio, lo del clúster y lo de los mil y tantos kilómetros que ya tenía. Si para ellos no es comprobable el kilometraje que tiene, entonces lo pudieron haber traído un mes para todos lados, darle una limpiadita y venderlo como nuevo. Y probablemente por eso era el problema del clúster. Muchas veces hay muchos coches que cuando le salteas el kilometraje se daña el clúster. Exacto. Entonces pudo haber sido que desde ahí se originó todo. De Pesquería Nuevo León a la Ciudad de México no son 1800 kilómetros. Y si bien nosotros en algún momento subimos unos videos de arrancones que hacen en el patio de KIA. Este que nos citró gente de la misma KIA, pues meterle, que te gusta que sean 1200 kilómetros, 1000 kilómetros de Monterrey para acá. Y aparte 800 kilómetros dentro de la planta de pesquería. Perdón, yo he estado ahí, yo he estado en la planta de pesquería y si es grande, pero meterle 800 kilómetros adentro, no mames. Entonces, él te dice, más bien, ¿qué te responde después de eso? Bueno, le muestro toda la documentación y me dice, es que no tenía conocimiento de nada. Sí, no, nunca saben. A ver, a mí lo que me dieron a entender, porque así me lo comentó, a mí lo que me dieron a entender en el corporativo o en el call center es que tenía dos placas y que tú estabas reclamándole a KIA que dieran de baja unas y pagaran las tenencias que tú no pagaste. Le dije, no, 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 a ver, espérate, yo me enteré apenas, tal fecha que fue en junio, que tiene doble placa y que tiene una factura, entonces para mí. Una factura previa. Previa. Para mí lo primero, que me brinca, me vendieron un carro usado, me vieron la cara del pendejo. Esa es la primera. Le dije, segundo, de aquí mismo tuvo que haber salido las placas, entonces esa porquería ustedes la tienen que arreglar, porque los adeudos que presente los van a tener que cubrir. Pero aparte es necesidad de la persona que a mí me lo compró tenerlo en el Estado de México, porque a él le queda lejísimo si era verificar, por ejemplo, la ciudad de México. Entonces, si yo voy a dar de alta nuevamente la misma clave vehicular, ahí va a salir que lo dieron de alta con 24 mil pesos cuando realmente costaba 249 mil. ¿Nunca te dijeron qué agencia lo tenía antes? No, nada más me dijeron que en otra concesionaria. Porque aquí cabe hacer mención, no sé si KIA funciona igual, estoy casi seguro que sí. Cuando una agencia factura un vehículo, le tienen que informar al corporativo, porque el corporativo desde ahí controla garantías. O sea, ya no es como antes, que todo era con el librito y el librito si lo falsificabas, pues ya chingaste. De mucho tiempo atrás, las agencias tienen un sistema donde saben el historial de cada vehículo. Bueno, ese es otro punto que también a mí ya no me gustó y me molestó bastante con esta persona, con el gerente comercial de KIA. Porque me dice, bueno, es que nosotros somos nuevos. Cuando tú compraste el carro, había otras personas. Entonces, le dije, bueno... ¿Dónde he escuchado esa historia aquí a los unos verdes? Puede ser que no sepas exactamente quién lo vendió y cómo quedó. Pero supongo que llevas por lo menos un libro de contabilidad y por la fecha que yo te estoy dando, las dos fechas de facturación, debes de saber qué carros se vendieron o se facturaron ese día. ¿Facturación electrónica? Claro, o sea, no. Todo está por sistema, no estamos en el época de los picafíos. Exactamente, que llevas un librote y me dice, es que tengo que ir a recuperar esos archivos. Pues, mijo, ¿para qué tienes las dos patitas? Él quedó... La forma del trato es muy sistemática porque de frente te dicen, sí, 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 todo está muy bien, vamos a ayudarte y mira esto, te lo vamos a solucionar. Al tercer día, más o menos, le marco y ya no me contesto. Le mando un correo porque yo soy mucho de estar mandando correos para tener las cosas por escrito, ¿no? Le mando un correo y me regresa una llamada. Estamos muy ocupados, estamos en una conferencia, le estamos dando seguimiento, yo te contacto. Y me cuelgo. Hijo de la... Ya no tuve yo respuesta de él, ya no insistí por los correos, seguí insistiendo en Twitter. ¿Con Kia? Con Kia, directo. ¿Ah, ya no hablabas al call center? Sí, trataba de buscar a esta persona que Jorge González te apunta, pero ya no... Tienen, no sé si sea un call center muy grande, pero me dicen, no, no, no está en su lugar o no está en este momento. ¿Hablabas al 01800? Al 800. Ok. Entonces le pedí a la chica que me contestó, le dije, mira, ¿sabes qué? Ya tengo tantos meses dando vueltas y vueltas y vueltas con lo mismo. Eh, dime quién es tu gerente, dime quién, con quién me puedo, este, dirigir, exactamente. Primero que, pues vea que este chavo que me atendió primero en el call center, pues nunca le pasó la información del tema al gerente comercial. Y luego, pues que el gerente comercial no me está dando vueltas. Oh, sí se la pasó y el otro, como sabe, como está el desmadre, se quiso hacer bien. Podría ser. Y me comunican con el señor Orlando Hernández. Y, como te digo, la forma de atender es sistemática. Me escuchó, no me, jamás me debatí un punto. Como político, sí, 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 vas a tener agua, vas a tener carretera, dame tu voto, ¿no? Ya que votaste chinguen a su madre. Y al final me dice, mándame todo por correo y me da un correo genérico, no su personal. O sea, un correo genérico me refiero al de contact center, arroba aquí a... A no responder cliente castroso, arroba spotmail.com. Le mandé toda la documentación, ¿no? Todo escaneado, todo bien en orden y una descripción. Ya con la experiencia de que el de Kia no tenía ni idea, pues entonces dije, no voy a dar otra vuelta a volverle a explicar a él, porque a lo mejor se lo olvidan. Entonces le mandé una descripción de los hechos. No, y haces bien, ¿eh? Haces bien, porque no faltará el que sí lo quiera resolver. Exacto. Y no se entere cómo está el asunto, ¿no? Y es un teléfono descompuesto, cada quien habla. En la historia de Caperucita, el ojo siempre es el malo. Bueno, en ese momento terminamos la llamada y me comenta. O sea, yo le dije, ¿sabes qué? Para mí esto es una porquería, es una cochinada. Como cliente, yo veo que esto es un fraude. Y perdón que sea reiterativo, pero para mí el carro lo sacaron un mes antes y lo usaron. Yo no sé si sí fue eso, si el tema es administrativo. La verdad es que yo no tengo ni idea. ¿Quién sabe cuál sea la verdadera razón? Incluso, ¿quién trae esas placas? Exacto. ¿Y qué estén haciendo esas placas? Entonces, y fue uno de los temas que yo toqué con el gerente comercial. Le dije, mira, yo no sé qué onda con esas placas. Yo no sé si el carro, me clonaron un carro, ¿no? O sea, de entrada. No, tal cual. O sea, alguien podría traer un Forde clonado con tu número de serie. Y el problema es que el día que se roben ese coche, tu coche en automático va a tener un caro. Queda como robado. Exacto. Entonces, pues, se pueden desencadenar muchas situaciones. Primero, pues, que yo deba más tenencias, porque si se hace como un recálculo para darlo de alta en el Estado, me van a decir, pues, pagabas, tienes una deuda, porque la deuda son 6 mil y cacho, porque la factura es de 24 mil pesos. Y aparte, eso está mal. Es un tema ahí, digo, el Estado de México también, no sé si ha sido error, corrupción o qué, pero es increíble que te reciban una factura de 24 mil pesos por un coche. O sea, es más, una itálica, creo que no es eso. Exacto. Entonces, ya cuando regresé con esta persona, con el supervisor, que es Orlando Hernández, me dice, vamos a darle seguimiento puntual. Yo voy a estar en contacto contigo. O sea, me dio la zona. ¿Hace cuánto tiempo, Ford? Eso tiene más de 25 días. O sea, tal vez un mes. Yo voy a estar en contacto contigo. Vamos a darle seguimiento puntual. Hoy es miércoles. Dame tres días. Ah, pero se cruza el fin de semana. El lunes contáctame o yo te contacto. Bueno, el lunes ya no me volvió a tomar la llamada. Las chicas que reciben las llamadas, no está, está en una conferencia, salió de la oficina. Él te regresa la llamada. Y bueno, pues esas llamadas nunca han llegado. Ningún correo. O sea, nada. La misma forma de trato, ¿no? Pues yo ya desesperado, no por el daño personal como cliente, ¿no? O sea, sino por lo que se pueda desencadenar. No, aparte, creo yo que no vuelves a comprar un coche aquí, ¿no? No, ni ahí ni un Kia, ¿eh? O sea, y te lo digo abiertamente, la forma del trato es muy similar, tanto en la concesionaria que pues digamos que es como una empresa aparte. En el corporativo es exactamente lo mismo. O sea, te dicen sí, 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 sí. Sí, dame tu atolito con el dedo, ¿no? Abúrrate, desiste y arréglate tu suerte. Sí, que aquí hay que mencionar, digo, son empresas distintas. Claro. Completamente distintas. Además, si una vez como patrón no controla a su gente, ahora imagínense una empresa tan grande como lo es Kia, pero lo que sí puede controlar es a su gente, a la gente que da atención al cliente, ¿no? Que es lamentable que nadie los pela o te dicen sí, luego ya no te contesta. O sea, ni siquiera tienen los huevos de, a ver señor, no le voy a arreglar su caso, hágale como quiera. Exactamente, o sea, ni siquiera en la cara. No, o sea, a ver, hágale como quiera, no me esté chingulando. Nosotros ubicamos en Kia Vallejo la oficina donde nos atendieron. Y cuando íbamos, no, no está, no está, no hay nadie. Y sí, pues alcanza a ver al fondo y se ve que están ahí. O sea, simplemente no te dan la atención. La persona que te digo, el primer gestor, igual lo veías que andaba ahí en los pasillos y como que ya me vinieron a buscar y desapareció, ¿no? Hacia la parte de atrás. Entonces es muy, muy, muy similar la forma en que tienen. Al final nadie ya... Al final nadie me ha contestado, no me han dado una solución. Yo estoy pidiendo que arreglen sus porquerías. Porque para mí es eso, es una porquería. Yo no quiero sacar ventaja, ni quiero sacar dinero, ni quiero que me den un bono por un carro nuevo, porque la neta no les voy a comprar nunca un carro. Que me den un lusarito. Sí, que me den un lusarito. Que me salga recomendado. Y que al final de todo diga, ah, sí, compren con ellos. Excelente experiencia. No, 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 esto tiene un fondo como lo que comentabas. No sabemos dónde están esas placas. Eso podría acarrear un problema grave. No sabemos si el carro está clonado. Los adeudos pueden votar. Y no estamos dispuestos nosotros como clientes, porque ya ahorita ya incluyó el que compró el carro. Pues nosotros como clientes no estamos dispuestos a pagar lo que ellos hicieron. Lo de menos aquí es el dinero, entre comillas, ¿no? Porque son seis mil y tantos pesos, ¿no? El tema, lo que yo te decía, más allá de que se tiene que resolver, pues si le cambias de propietario, como él dice, yo no lo voy a vender sabiendo que tiene este problema. Uno. Dos, no sé aquí ante gobierno cómo puedas justificar esa marranada. Más bien lo tendría que, o sea, tendrá que salir la agencia del kit y hacerse responsable de esto. Y decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay, no sé, una defraudación fiscal por tener una factura por 24 mil pesos cuando el valor son 249 mil pesos. No sé, algo va a salir. Algo, una porquería hay ahí que no quiere ni siquiera salir al kit. Exactamente. Y para mí no es algo tan sencillo ni tan a la ligera donde no da la cara. O sea, ellos se están ocupando. Exactamente. Entonces, yo todo el tiempo se los he manejado como que para mí esto es un fraude. Pero si ellos me salen con una, no sé, alguna constancia que digan, mira, ¿sabes qué? Se tuvo que facturar por alguna necesidad. Jamás fue usado. Jamás fue esto. Bueno, y te vamos a arreglar lo de las placas. Y nosotros nos hacemos cargo. Bueno, eso sería una solución que ellos puedan dar. Pero para mí esto es un fraude. Y para mí Kia vende carros fraudulentos. Y Kia Vallejo. O sea, yo no sé los demás, pero para mí Kia Vallejo vende carros fraudulentos. Y Kia Corporativo solapa todas estas marranadas. Exacto. Porque está más que enterado. Mira, yo creo que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, ahorita ya tiene un CRM donde tú cargas una factura y a lo mejor tu sucursal de a dos calles va a decir, ay, ya no tenemos esto porque ya lo vendieron. A mí se me hace increíble que me digan. Que no te dan el control de su inventario. Y tengo que conseguir esos archivos porque es de 2016. O sea, digo, no fue del 74. Aparte, por ley, necesitan cinco años y los auditan. Es cinco años antes. O sea, antes de cinco años no puedes destruir, no puedes borrar, no puedes, nada. Y, ok, los hackearon, bla, Vallejo, ¿no? Porque estoy imaginando la cantidad de excusas que van a poner. ¿Corporativo? ¿Corporativo no sabe qué onda? ¿Corporativo no sabe que se facturó dos veces? Exacto. O sea, no, no, no. Una empresa de este tamaño, una empresa. Yo estuve, yo estuve en pesquería. Es increíble la tecnología que tienen. El cómo pueden armar los coches salteados, por así decirlo. O sea, te arman un forte, te arman un río, te arman un río hatchback. Y todo en buena perfectamente. O sea, no le ponen el tablero del forte al río. Y no pueden controlar los coches que venden. No se las creo. La verdad es que no se las creo. Y bueno, pues entonces, me decías, y también hay que mencionarlo. Te contactaron ayer. Me contactaron hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana. Antes de venir para acá. Antes de venir para acá, yo ya estaba listo. Algo fueron ahí con su chamán de confianza y les dijeron, viene pedo. Sí, era justo las 9 de la mañana y me habló Jorge González. ¿El último? No, el primero. ¿El primero? El primero. Me dice, oye, es que ya tenemos la solución a tu caso. Le dije, ¿y cuál es la solución? Ah, se va a dar de baja del Estado. Le dije, es que no es tan fácil. O sea, no es que des de baja del Estado. Hijos de la verga. Y si después de bota robado, como un reporte de ayer o de antier, ya te metieron la verga. Sí, 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 sí. Le dije, mira, ¿sabes qué? De entrada no te voy a comprar lo que me estás diciendo. No voy a desistir en los caminos que estoy tomando. Nunca le mencioné qué camino estaba tomando ni nada. ¿Y se va a enterar? ¿Y se va a enterar? Sí, 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 seguro. Lo que yo le dije, mira, lo primero que necesito es que por escrito me mandes cuáles son las condiciones y cuáles son las responsabilidades y los alcances que tiene. Y que se hagan responsables. O sea, que asuman y se hagan responsables de eso durante la vida del vehículo. Ajá, exacto. ¿Hasta qué tanto por escrito se van a acercar? Claro. Eso es lo primero que te pido. Le dije, mándamelo por escrito y entonces a lo mejor, si está correcta toda tu información. Te creo tu buena fe y lo llevamos a buen término. Y si tú me dices, ¿sabes qué? Fue un error administrativo. Bueno, lo aceptamos como un error y a lo mejor el decir que fue un fraude y que era un cargo usado. Que lo comprueben. No, porque ellos podrán decir que el Espíritu Santo les hizo la factura y eso no quiere decir que sea verdad. Exacto. No, que sean abiertos y te digan, ¿sabes qué? La cagamos. No, y en el peor de los casos fue un fraude o algo así, pues venga y que se arreglen con la contraparte. No, contigo en este caso ya tú te arreglas con él. Sí, claro. ¿Qué podemos decir? Pues lo damos de baja. En el estado y ahí se acabó. Sí, o sea, eso lo hubiéramos podido hacer. Es más, yo creo que si el comprador y yo nos ponemos de acuerdo, ¿sabes qué? 3.000 y 3.000 y nos quedamos. Consigues un gestor y lo hace, por el amor de Dios. Nos quedamos sin bronca, ¿no? El tema es que lo más importante es la factura. O sea, existe una factura por un valor del 10%, una factura previa. Es el 10% del valor del cargo, ¿no? ¿Qué hicieron con esas placas, con esa factura? ¿Por qué se facturó así? ¿Qué pasó con el cargo en ese mes? Incluso, ¿quién lo tuvo? Ajá. Entonces, creo que ahí hay un tema mucho más de fondo que simplemente... Que lo que los 6.000 pesos y la doble... Sí, la doble claca. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. ¿Le vamos a dar seguimiento? Le vamos a dar. No te me dobles. Para nada. Si te lo resuelven bien, ¿lo mencionamos? Sí, claro. Entre comillas, ¿no? Porque esto que pasó, ya nadie lo quita, ya nadie lo borra. Son marranadas que hacen las agencias, que solapa corporativo. Y lo único que me queda de reflexión después de ver tantas cosas es... Pues no se confía en las agencias, señores. La gran cantidad de prácticas que tienen hiper mega marranas está muy cabrón. Muy, muy, muy cabrón. Aquí es imposible andar checando si el coche está o no emplacado. Es estúpido. O sea, si yo saco un coche nuevo, lo que menos pienso es buscar si fue emplacado o no. Pero no se confía. O sea, si cuando recibe el coche ve que tiene mucho kilometraje, ve que algo le falla, ve que... Póngase mamón. Y revíselo bien y déjelo todo por escrito porque si no hubiera papeles, si no hubiera nada, o sea, te tiran de a loco y... Sí, y no... Bueno, si ahorita me están tirando de a loco y no me están dando la cara... Yo no te podría ayudar si no te vean los papeles. Claro. ¿Por qué? Porque parece un chisme. Sí, sí, sí. O sea, es algo que regularmente no tendría que pasar, ¿no? O sea, si las cosas salieran, si el auto sale de planta con un número de serie y ellos lo facturan, ese número de serie, pues en teoría es como una huella digital y no podría haber una duplicidad, ¿no? O un error administrativo que hicieran doble factura. Entonces, para mí algo ahí está muy puerco, muy, muy puerco. Y el que no te den la cara, pues lo sostiene. En fin, pues los vamos a estar informando, señores. La gente de Kia, pues está, además que se los digas, los canales están abiertos. Saben dónde contactarme. Dudo que lo hagan, pero... Pues primero, de repente, no se esmarronadas y luego nos vemos, ¿no? Yo soy Ricardo Guzmán, señores. Y, pues, espero la tercera parte de este caso. Muchísimas gracias. Gracias. No, pues muchas gracias. Y... Pues si usted tiene duda, el coche está ahí afuera. O sea, el coche también ahí anda robo. Nos vemos en la próxima. ¿Qué mamá de esos consejos? Muchas gracias por el canal abierto. No, 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 no hay nada que agradecer. Nada más te pido que me vayas informando. Pasa eso, pasa aquello, bla, bla, bla. Estamos ahí en contacto. Si quieres, yo te puedo asesorar. Si lo quieres llevar por tu lado, no tengo ningún tema. Nada más, sí, por favor, avísame. Al final no vas a salir recomendando una moneda así, güey. Porque la gente ya no nos apoya. O sea, se van a agradecer. O sea, después del periódicoazo me ayudaron. Se va a decirlo, o sea, las cosas como son. Pero nada de, ah, sí, ya vi que ellos hicieron un proceso muy transparente. Y el casi, casi el pendejo fui yo, ¿no? Entonces... ¡Gracias por ver el video! Y bueno amigos y amigos, este video llegó a su fin, muchísimas gracias por haberse quedado hasta esta parte, les recuerdo que se suscriba por favor, tenemos también la opción de membresías en la cual tenemos información exclusiva y además de vez en cuando les doy por ahí algunos obsequios para los que nos ven desde la República Mexicana. Gracias a toda la gente que nos ve en Latinoamérica, en España y en los Estados Unidos y bueno no se hable más, nos vemos en el siguiente video.